Bueno, Raúl, a punto de comenzar un nuevo ciclo de cine y el francés con Sala Llena, ¿no? Viste, ya empezamos, recién largamos la película y muy contento, mucha gente, el cine francés siempre tiene mucho éxito, o hasta el momento, así ha sido. Contento porque me parece que la elección de las películas ha estado muy buena. Y bueno, así seguimos todo el mes de mayo, que hace alusión sin duda al mayo francés, como tenía que ser. Bueno, recordemos, ¿de qué se trata esta película, el restaurante? El restaurante se trata de un tipo que salva a otro del suicidio, se hacen amigos y a partir de ahí, empiezan una relación de amor y odio, porque se quitan la novia, es un follón, dirían los españoles. Pero un tema muy entretenido el guión y, aparte, muy bien tratado, como hacen los franceses, ¿no? Una comedia agridulce y encantadora. Ya tenía una convocatoria con variedades, ¿hay jóvenes, hay gente adulta? ¿Viste? Hay jóvenes también, sí. Hombres, mujeres, sí. Está bien, es surtido. ¿Y cómo continúa, Raúl? Continúa con Mabian Ross, Mi vida en rosa, o Mi vida en color rosa, que se trata de un niño que no quiere asumir su género, quiere ser una nena a toda costa, y las consecuencias terribles que eso tiene en una sociedad muy burguesa de la clase media ascendente en Francia. Una película que deja un mensaje, obviamente, porque creo que es un tema que no termina de cerrar, ¿no? La película es del 2000, 1990 y pico, pero la cosa, aunque aparentemente la sociedad haya mascorado, no es para tanto, sigue más o menos igual. Es de la boca para afuera el cambio, creo yo. ¿Recordemos dónde y en qué horario? Esto, no, me falta una. Me faltan dos películas de eso. Parece que, digamos, el del viernes próximo, después seguimos, ¿no? Continuamos de a poco. Bueno, 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 bueno. Entonces, vamos con dos, estas dos, que serían el restaurante, la hora presente y Mabian Ross. Y todo sigue todos los viernes, a las 20 y 30 horas, en el Salón Risuto, próximo a estrenar una galería pasacalle.